Publicar o compartir vídeos como estos en la red social TikTok podría tener los días contados en Estados Unidos. La clave la tiene el Senado que debe votar una legislación de la Cámara Baja que prohibiría la popular aplicación si su propietario chino, ByteDance, no vende su participación en el plazo de un año y que podría afectar a 170 millones de personas que, según la empresa, actualmente usan la aplicación en Estados Unidos. TikTok es una amenaza para nuestra seguridad nacional porque es propiedad de ByteDance que cumple las órdenes del Partido Comunista Chino. Lo sabemos porque el liderazgo de ByteDance lo dice y porque la ley china así lo exige. Por su parte, las autoridades chinas replican que se trata de un ataque a la libertad de expresión por parte de Estados Unidos. Es verdaderamente irónico que los propios Estados Unidos, un país que se enorgullece de su libertad de expresión y afirma ser una economía de libre mercado, utiliza el poder estatal para reprimir a una empresa específica. La compleja operación para que TikTok siga vigente en Estados Unidos involucraría a las mismas autoridades del Partido Comunista Chino que deberían aprobar la venta de la participación de la empresa ByteDance. Mientras tanto, algunos legisladores se oponen y advierten de los daños irreparables de su prohibición en la economía de Estados Unidos. Literalmente están causando un daño enorme a nuestra economía nacional. Tenemos propietarios de pequeñas empresas que están aquí y propietarios de pequeñas empresas de todo el país que utilizan TikTok para hacer avanzar nuestra economía. Estoy más feliz que nunca y es porque esta aplicación me ha abierto la puerta para descubrir cómo puedo marcar una diferencia en el mundo. Ahora bien, la última palabra la tendrán los senadores quienes decidirán con su voto si empieza o no la cuenta regresiva para que ByteDance venda sus acciones. Desde Washington, Carolina Valladares, Voz de América.